Me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Y yo les dije, me da igual que salga lo que quieras. Creo que al final ha llegado un punto que ha sido todo muy bonito y que no hace falta ensuciarlo. Yo la conozco y me sé todos sus secretos. Pronto se sabrá todo. Es una época pues difícil y no tengo ningún problema en decirlo. La joven de 23 años de edad, Clara Chiamarty, conocida en estos momentos por ser la novia del exfutbolista español Gerard Piqué y la mujer con la que el exjugador del Barcelona le puso el cuerno a Shakira, parece que tiene oculto un aspecto de su vida que para ella sería vergonzoso expresarlo y que la luz pública lo supiese. De familia de ricos, está bien, su padre es abogado, pero la madre trabajaba de empleada de Piqué. Tal parece que Clara Chiamarty no quiere que se sepa mucho de su familia ni de su pasado. La joven empleada de Cosmos ha tratado de ocultar cosas que no quiere que se vinculen mientras ella sigue su romance con Gerard Piqué. Pasaron de un colegio de 700 euros a 100 euros. Quiere decir que hubo problemas económicos. Lo que esta joven está tratando de ocultar es la modesta vida de su hermana menor, que supuestamente tiene una vida bastante corriente y nada lujosa, como anteriormente se creía que era la vida de la familia de Clara Chia. No es Lady Di Clara Chia, Lady Di era de la realeza de verdad. El nombre de la hermana menor de Clara Chia, Marty, es Johanna y tiene solo 22 años. Este escándalo surgió a raíz de que en sus redes sociales, la joven hermana publica su día a día y según lo que se ve, no es nada lujoso, como todos creen que Clara vive su día a día. La hermana está revelando los colegios donde fue Clara Chia. Clara Chia se habría querido vender como una joven refinada, hacia afuera de la relación. Pero estas pruebas de los familiares de la joven confirmarían por completo que la catalana en realidad proviene de una familia modesta. La hermana es Clara Chia, no quiere mostrar Johanna Chia. Clara Chia, Marty y Shakira nunca serán amigas, pero los dardos entre ambas son constantes. Después de la canción Bizarap Music Sessions número 53, parece que Clara también ha hecho todo lo posible por tirarle algunas indirectas muy directas a Shakira. O sea que la mamá es una empleada de ayuntamiento. Después de todo lo que ha tenido que escuchar Clara, su reacción a la hora de referirse a Shakira, seguramente no solamente se queda en un apodo, ya que muchas personas cercanas a Clara aseguran que ella no llama de una muy buena manera a Shakira. Esta es Adri Tobar, esta es la chica, la hermana de Clara. Sin embargo, lo que ya salió a la luz es que la joven junto con su entorno se dirigen de una forma concreta para hablar de la cantante nacida en Barranquilla. Mi padre es abogado, mi madre de algo del ayuntamiento. Por ahora, lo que el programa Chismenolike ha mencionado es que efectivamente la mamá de Clara es una empleada doméstica, pero que aseguran, esto es uno de los secretos que Clara quiere ocultar a toda costa. Y es que probablemente a como van las cosas, Shakira en su próxima canción saque provecho de esto y hasta la ponga en una melodía. Ya que de por sí, claramente, Shakira no está muy contenta con esta joven. Si tiene de dónde sacarle más jugo a sus canciones, ella lo hará. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.